saludos mi gente hoy vamos a estar este cambiando el mismo carro que el carro que pinté que armé el subaru 2011 le di una vuelta y resulta que este berin está haciendo mucho ruido el berin de este lado está malo entonces vamos a estar cambiando empezando a ver si me da tiempo el día de hoy a cambiar este este berin lo primero que vamos a tener que hacer es quitar el freno y quitar el caliper vamos a tener que aflujar la tuerca del axo vamos a tener que quitar el terminal y posiblemente vamos a tener que quitar también el amortiguador porque tenemos que sacar la pieza completa tengo un destornillador aquí para quitarle un poco de presión al caliper ahí se le quita un poco de la presión al caliper para poder sacarlo miramos la goma todo hacia el lado derecho para que no quede fácil de trabajar aquí con un paso sería este dejar el caliper mucho tonillo y aquí un poquito incómodo para mí grabar y hacerlo al mismo tiempo pero de arriba él sale así solamente entra en su entrada lo dejamos aquí guindando y ahora tenemos que sacar este tonillo y este tonillo que son 17 y con la pistola del cubo 17 sacamos este tonillo y de arriba un poco incómodo porque estoy agarrando el teléfono mejor no y y y e ah se cayó aquí el el trico en los frenos esto lo ponemos aparte por acá otro tonillo aca lo traigo eso que esta entonces ahora podemos sacar el disco un poco caliente porque acabo de darle una vuelta y está un poco caliente vamos a proceder ahora a sacar la tuerca del axle porque aparentemente me he dado cuenta que es todavía mejor es un hub bearing que es fácil de cambiar porque solamente tiene cuatro tornillos y se cambia la pieza completa entonces no hay que sacar acá no hay que sacar bullo y no hay que sacar nada solamente hay que aflojar el axo para poder echar el axo para atrás para poder accesar estos tornillos que están acá este cubo tuve que hacer esta ocasión cuando estaba instalando mi lifter porque tiene unos tornillos adentro que eran bien largos y no hallaba como cogerlo entonces tuve que pegar dos cubos en uno y soldarlo para poder hacer eso la soldadura me quedó fea bro porque como no tengo ayudante hay un problema acá vamos a sacar este sacamos la tuerca con un martillo le damos un toquecito aquí no muy duro entonces solamente tendríamos que empujar el esto un poco para adentro para poder como se mueve para poder accesar los tornillos aquí posiblemente no haya que sacar el voy a sacar estos cuatro tornillos necesito luz a ver si le puedo poner la luz un poco oscuro pero tiene son estos cuatro tornillos que están aquí uno, dos y dos de otro lado por acá se sacan ok y gente voy a tener que sacar voy a tener que sacar el el axo porque es un poco incómodo para meter el cubo ahí entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar el bollo de abajo bajo el catre y saco el axo y así va a ser más fácil para mí sacar el berin acá enderecé el pin espero que lo puedan ver voy a hacer el pin aquí agarramos de este lado una pinza y hacemos de esta manera ok hasta que dos saquemos ok ahí está vamos acá ahora necesitamos un tubo tres cuartos o diecinueve para sacar esta tuerca salió ok me voy a poner acá de nuevo por un momentito ok ahora para aflojar el catre hay que darle con el martillo acá vamos a poner eso de este lado vamos con el martillo acá y ahí flojo se te doy cuenta aquí bajo quito esto y ahí flojo vieron ahora con este trunillo al grande voy a meter acá lo bajo y ahí sale el bollo lo he hecho por un lado y entonces ahora sí puedo sacar el axo como saco el axo le doy un golpecito acá voy a estar incómodo para enseñarle pero lo que voy a hacer es agarrarlo para afuera y empujar el lazo para atrás no puedo hacerlo con la cámara así que ya lo saqué solamente hay que empujarlo con una mano y con la otra mano jalar el el espindo y ahí sale ok entonces ahora ahora es fácil accesar los tornillos aquí atrás ahí lo ven los cuatro y ahí ya podemos sacar el very fácilmente ok ahora vamos a proceder a sacar los tornillos uno necesito la lámpara otro arriba y el último está aquí está difícil para llevar está sacamos tres cuatro tornillos ok ahora vamos a dar unos golpecitos aquí para aflojarlo seguro ya que no está bien cambiado este ahí salió ok ahí sale esto que está aquí es el el sensor del del ABS ya le sacamos este cover que no se saca el cover de aquí que eso no está agarrado con nada ahí y vamos a comprar un bearing nuevo para ponerlo mi gente este llamé a Loro Party el bearing no lo tienen tienen que ordenarlo y se tarda dos días para llegar entonces hasta aquí este video en el próximo video voy a estar enseñándole cómo poner el bearing para atrás si les gustó el video por favor suscríbanse denle like y compartanlo Darwin de este lado gracias por todo hasta la próxima chau Gracias por ver el video.